Hey que onda mis papus, que onda mis cracks, aquí con tu amigo Valterra23 y bienvenidos a este nuevo video Bueno amigos pues lamentablemente disculpen que me ausente, ustedes ya saben que yo voy a la escuela Bueno no voy a la escuela, ahorita las escuelas están abiertas, pero nosotros estamos estudiando en virtuales por el coronavirus que todavía está No sé, no sé cuándo va a acabar la pandemia, pero dejemos de pensar en eso, del virus, que no sé qué, pensamos en otra cosa Pero bueno, empezamos con este video y pues bueno, me bañé y pues ya no quiero andar cochinos Tenemos que mantenernos bien limpios, bien limpios, ya tú sabes Bueno amigos pues ustedes me van a decir, ¿A qué tal sentaste de Valterra? ¿Por qué? ¿Por qué? Ustedes ya saben que yo estoy en la escuela y todo eso, pues ahorita la escuela todavía está abierta Ya la abrieron, pero nosotros vamos a ir hasta el 8 de septiembre, o sea, el martes que viene, ¿no? Pues bueno, vamos a empezar con este video Amigos, movimos la cámara aquí porque creo que ahí sí está bien mejor, ¿no? Pues bueno, pues yo estaba navegando por internet y todo esto Y me encuentro con este video sobre una niña fantasma o una niña del cementerio No sé cómo llegó ahí, pero la gente dice que apareció una niña pequeña en un cementerio en Nuevo México O sea, la neta es que me llamó mucho la atención que esa niñita Este, ¿Cómo? ¿Cómo te iba a decir? Esta niñita no sé cómo llegó en el cementerio, pero me llamó mucho la atención Ay, que necesito respirar un poco Tranquilo Y sí, amigos, pues no sé cómo llegó esa niña en el cementerio Dicen que hay una niña fantasma, dice que hay otro que sigue viva, que no sé qué Lamentablemente la niña falleció hace dos años, creo que en noviembre del 2018 Hace dos años, casi dos años ya Este, y pues ese video fue viral en todas las redes sociales O sea, captada por una cámara oculta en el cementerio en Nuevo México Este, y la neta, pues me sorprendí, me asusté Me sorprendí también Y me llamó mucho la atención So, vamos a reaccionar este video sobre esta niñita Y pues, y pues nada chicos Sin nada más que decir, vamos con este video Y bueno amigos, pues ya estamos aquí en este video Como yo les dije, fantasma de una niña es Ha visto cerca de una tumba o un cementerio Allá en, ¿en dónde? En el cementerio de Nuevo México, algo así Y pues nada chicos, vamos a reproducir este video Plano astral, o incluso, demonios Si tu respuesta fue afirmativa A una o ambas preguntas Considero que este caso te interesa Pues hace un par de días Se viralizó la noticia de que un grupo de personas Logró captar al fantasma de una niña En una de las evidencias más claras e impactantes Del fenómeno paranormal Aunado a su lastimoso contexto Pues detrás de esta manifestación tan escalofriante Se oculta una triste y desgarradora historia Sin más por el momento Comencemos con este video Ok amigos, esto va a empezar muy terrorífico Este caso fue dado a conocer A través del medio de noticias Telemundo Pero pronto Logró viralizarse en Facebook Y al día de hoy Son bastantes las personas que comparten esta historia Ocurrió en Nuevo México Estados Unidos Específicamente en el cementerio mazónico de Compress Road En el cementerio de Compress Road Creo que queda en Nuevo México Cruces A principios del año 2020 Los guardias del panteón Empezaron a darse cuenta de cosas extrañas Que ocurrían por las noches Como ruidos de golpes Risas Y movimientos Por la mañana Siempre descubrían cambios nuevos en las tumbas Flores desaparecidas Rayones en las lápidas Etcétera Pero el fenómeno fue tan visible Que no pasó mucho tiempo Para que familiares de los difuntos Comenzaran a quejarse por daños en las tumbas Y se alegara de una vandalización Que no debía ser pasada por alto Los primeros en descubrir esta serie de acontecimientos Claro Además de los veladores Fueron los familiares de James Bustamante Un artista tatuador Que perdió la vida en noviembre del año 2020 Ok amigos En el año 2019 Ok Ok amigos Ok amigos Ya se entendí Porque yo creo que por la niñita Estás visitando a James Bustamante Que nació el 26 de No El 28 de abril de 1976 Y falleció en noviembre del 23 del año pasado Es un artista tatuador o algo así Mi respeto Si Me dan ganas de llorar De tanta tristeza Pero bueno El 19 Su lápida Siempre está adornada con flores Y hasta posee un sistema de iluminación Que se activa cuando comienza a anochecer Pero a mediados de febrero Descubrieron que los adornos empezaron a desaparecer Así que para descubrir Quien vandalizaba Ok amigos De repente los adornos empezaron a desaparecer Dijo esta persona Empezaron a desaparecer Y pues la gente como que está pasando Porque están desapareciendo los adornos Y toda la cosa Porque algo pasa Entonces Este Este video me llamó Tanta mucha cosa Tanta 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 mucha tensión Que O sea que no se Yo no sabía Van a decir No hay en Estados Unidos No hay fantasma Y toda la cosa Se lo voy a decir Completamente Este En Nuevo México California O los cementerios Donde tu vas Siempre van a aparecer fantasmas En el panteón Me entiendes Porque La neta Igual en México O en Que país tu eres O en O aquí en Estados Unidos Aparecen también fantasmas En el En los cementerios Ya sea aquí en Georgia Ya sea aquí en Luciana En Texas En Nuevo México En los desiertos de California Y todas las cosas Siempre van a aparecer Este Fantasmas Eso Pongan atención La tumba Decidieron poner cámaras de seguridad Hoy En un árbol Que estaba muy cerca de ese sitio Pusieron cámaras en un árbol En un árbol O un arbusto Como le llaman En un árbol Para que a ver Que pasaba En la noche O sea que pasaba pues Porque necesitamos O sea yo necesito Información Yo no necesito esto Una información Y al revisarlas El día primero de junio Del año en curso Descubrieron esto ¿Qué hace una niña tan pequeña En medio de un cementerio En la madrugada? Esa fue la pregunta Que todo mundo se hizo Tras analizar este video Pues nadie quería confesar Lo evidente Esa No era una niña O al menos Ya no lo era Pero ¿Para qué visitaba La tumba De Bustamante? La respuesta No pudo ser más triste Y conmovedora Pues ella Ok amigos Ok amigos Ok amigos Ok amigos Amigos Watchen esto Watchen esto Que hace una niña pequeña En el cementerio No sé No sé cómo llegó aquí O sea Siento que Siento Esto Esto sí Me está Me está asustando A ver Esto sí Me está asustando mucho Me está asustando Ay wey Amigos Antes de seguir con este video Te recomiendo que me sigas En Free Fighter Por si echamos unas partidas O algo así Búscame como Valtierra GT Es gratis No te cuesta nada So Pues Vamos a jugar Free Fighter Así que bueno chicos Vamos a seguir con este video Antes que se acabe ¿No? Así que bueno Nomás Sígueme Es gratis No te cuesta nada En todas las ocasiones Esto ocurrió exactamente igual Y la niña al parecer Gustaba de platicar con James O al menos eso parecía Pero tras compartirse Estas imágenes Y volverse virales Ocurrió algo mucho más impactante Un nuevo giro a este caso Que dejó sin palabras A miles de personas A principios de agosto Se descubrió que A escasos metros De la tumba de James Se encontraban los aposentos De Fabiola Rodríguez Una niña que perdió la vida En el año 2018 Y que Tras analizar su fotografía Era imposible negarla Como la niña Aparecida en las grabaciones Antes mencionadas Te dejo esta comparativa Para que tú formes Tus propias conclusiones Amigos 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 No tengo más palabras La niña Ya sé por qué La niña Perdió la vida El 6 de septiembre Del 2018 Ok amigos Vamos a A los pocos días La madre de la niña Saundra González Fue entrevistada por el medio Telemundo Y con lágrimas en los ojos Confesó que se sintió feliz Por ver una vez más A su hija Pero también Contó su lamentable Y aterradora historia Nacida en el año 2015 Fabiola Fue víctima del ataque De una persona Monstruosa y deplorable Quien la dañó tanto Que fue imposible Salvarle la vida Y así Dejó de existir En el año 2018 Curiosamente Esta serie de apariciones Se masificó A días de que Cumpla dos años Tras su pérdida El día 6 de septiembre Y Saundra Lo ve como una señal Pues hasta la fecha No se ha hecho justicia Al caso de esta pequeña Y su madre Cree que pronto Su victimario Ese monstruo Desalmado Pagará Aunado a esto Dijo que le alegra Verla De cierto modo Tranquila Pues al contrario De lo que muchos Creerían Parecería no estar Penando O en una especie De purgatorio Más bien Saundra afirma Que su hija Parece ser un ángel Quien le da Confianza Y compañía A otras personas Que igual que ella Ya no existen En este plano Amigos La neta En ang gana de llorar Me dan gana de llorar Sobre 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 esta niñita Que me llamó la atención Y La neta es que Su madre Su madre Pues En las lágrimas Tengo ganas en los ojos Perdió a su hija Tengo ganas de llorar Amigos Yo pensé que algo Fuera aterreros Pero lamentablemente No era aterrar Aterrar El elevador Pero Pero Amigos 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 Yo ya sé Por qué Porque Su madre Contó Todo De su hija Todo De esa niña Que apareció En el cementerio Y Dijo que Es su hija Que perdió la vida Hace Casi dos años Y Y Eso me llamó la atención Porque Porque la neta Como si fuera Como si fuera una señal Como si fuera un ángel Y Y toda la cosa En el año 2015 Nació esa niña Y falleció El El septiembre El El Sien Septiembre Seis Del 2018 La neta Es que Ay wey Te van a llorar Amigos Dame un minuto De silencio Un minuto De Un minuto De Nomás Más un minuto Muy bonito Ok amigos Ya me siento un poquito mejor Este Lo que vi Este video Pues Me dio Sentimental Y algo Triste Sobre Esa Esa niñita Niña pequeña Y pues Mis respetos Para La madre Mis respetos Para todos Mis respetos También Para Para todos Mis latinos Que Que están viendo Este video Más Mis respetos Para la madre De Mis respetos Para la madre De De la niña Este Y pues Bueno Un saludo Y mi respeto Y lo siento Sobre La niña Que La neta Me dio tristeza Y Era una niña Pequeña Eso Anyways So Amigos Espero que les haya gustado El video No olvides Suscribirte A mi canal Dale like Comenta Comparte Con tus amigos La verdad Amigos Es que La neta Casi Yo casi Lloro Por tristeza Yo casi Lloro Por tristeza Nada Que A veces Todos Osea Todos Tenemos Sentimientos No digas Que No digas Que los raperos Que no lloran Que Que no lloran Que los artistas No lloran Que los youtubers No lloran La verdad Amigos Los youtubers Artistas O raperos A veces Lloramos Por el pérdido De un amigo Tenemos sentimientos Tenemos sentimientos En el corazón Tenemos sentimientos Sobre Sobre la verdad Lo que Cosas tristes O cosas malas Que hacemos La verdad Si existe El sentimiento El sentimiento Pues tenemos Todos La tristeza Tengo ganas De llorar Tenemos Todos Pero Nada Estamos Tranquilos Y Pase lo que Pase Esto es Amigo Valtier Roble 3 Y Tengo Más Que decir Adiós Ante